Doctora Andrea Sechi y Rosa Guanacota, a quienes agradecemos estos minutos. Muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, anticipamos justamente esto que estará pasando ahora, organizado por el Instituto de Derecho Animal. Así es. Bueno, sí, nosotros estamos realizando hoy, empiezan jornadas, otra vez online, porque la docente no puede estar en la provincia, pero justamente hoy lanzamos el curso que vamos a estar tratando temas de familia, que es las perspectivas jurídicas en las familias de interespecies, con todas las nuevas incorporaciones que ha habido en los fallos, digamos, donde se incorpora ya a los animales dentro de, digamos, de lo que se resuelve en los vínculos de las familias. Así que es muy importante, digamos, contar con todos estos avances que acá en Jujuy no se ha dado mucho, pero en Salta ya se ve mucho de estas situaciones. Así que, bueno, es importante transmitir, digamos, al jujeño, al colega de esta situación. Y mañana vamos a estar dando, vamos, la doctora que viene de Buenos Aires, que es la titular de la cátedra de la Facultad de Derecho de la UBA, va a estar dando la parte de los proyectos que se han denominado CONAN, con las últimas, digamos, novedades que hay, respecto de la modificación con la ley 14.346, que es muy necesario que se modifique respecto a que las penas que hoy tenemos son ínfimas y frente a tantos casos de maltratos, necesitamos, y creo que es un pedido de toda la comunidad, que las penas aumenten. En este contexto tiene que ver con el cambio en entender la situación de las mascotas como seres sintientes, ¿eso, digo, es la base de todo esto? Exactamente. Se cambia esta interpretación que se hacía estática de la normativa que regía a los animales no humanos a una interpretación más dinámica, donde se pueda aceptar al animal no humano como sujeto de derecho, con la posibilidad de que, en la ley 14.346 lo dice, considera al animal no humano como víctima cuando prevé estas penas. Lamentablemente, como dijo la doctora Andrea, son penas ínfimas y lo que se brusca actualmente a nivel nacional es la modificación de la ley actual, que es la 14.346, por otra que agrave las penas y que además considere situaciones que actualmente no son delitos como delitos. Por ejemplo, el abandono actualmente no es un delito penal. Con esta modificación... ¿Y cómo no se puede penar el abandono? ¿Cuál es la situación jurídica de eso? El abandono hoy por hoy está previsto dentro de lo que es lo contravencional, digamos, está previsto como una multa. Nosotros lo que se busca, digamos, es que se incorporen nuevas figuras, como también esta cuestión de cuando, en ocasión de robo, matan al animal para entrar a robar. Esas situaciones también deberían estar previstas porque agrava la situación. Al ser un ser sintiente, por eso. Al ser un ser sintiente, una persona que es la situación... La situación es cuando una persona entra a robar un domicilio y enfrente a esa situación mata al animal porque está alertando, por seguridad de él. Esas situaciones deberían estar previstas. Lo que se busca justamente ahora es que todas estas situaciones estén contenidas dentro del proyecto que se va a tratar en Cámara de Diputados. Entonces, justamente esta doctora va a venir a tratar estos proyectos que se van a tratar, que se van a debatir para que entren en vigencia. Y después, bueno, obviamente va a estar el doctor Mario Contreras, que es especialista en Derecho Penal de la provincia. Y él va a estar dando cómo se realizan las querellas animales, que es muy importante porque hoy por hoy no muchos colegas saben cómo es el procedimiento y necesitamos que muchos se incorporen a esto porque hay muchas denuncias y que a veces no damos abasto o no podemos llegar a todos los casos. En este caso es una pregunta que quizás obvia, pero digo, ¿hay o sigue existiendo ese miedo a denunciar maltrato animal o quizás ahora, gracias a las distintas facilidades que tenemos de manera tecnológica, de poder filmar, de poder pasar un video, es un poco más fácil, pero ahora digo, falta la otra pata, lo que estoy enmarcando, que haya colegas que se animen a encarar esa situación? Sí, sin duda ahora... Delega de ustedes, ¿no? Claro, sí, sin duda. Hay un poco de todo. La gente tiene miedo a denunciar porque muchas veces las personas que cometen estos delitos son personas violentas. Eso ya está socialmente comprobado por informes. Eso es por un lado. Por otro lado pasa que muchas veces las denuncias, muchas se canalizan y otras quedan ahí sin instrucciones para que se muevan y pasa muchas veces lo otro que vos decís, que no muchos abogados están, digamos, capacitados en la temática o conocen la normativa para poder hacer frente a estos casos. Por último, le pregunto, ¿en Jujuy cuánto cambió desde el trabajo que están haciendo desde el Instituto de Derecho Animal, de distintas movidas, de tratar de concientizar, independientemente de lo legal, hacer un trabajo con la gente y con la intervención que también tiene que tener uno como sociedad? Yo actualmente estoy observando que hay una mayor conciencia del común de la gente de ver que cuando a un animal que está atado no lo alimentan en calidad ni cantidad suficiente, observan esa situación y van y hacen la denuncia o preguntan cómo se hace y qué mecanismo utilizar para llegar a una sanción, digamos. Hay una mayor conciencia, hay también abogados que están más interesados en la causa animal, se involucran a nivel nacional también, muchos abogados que se especializan en Derecho Animal. Hoy ya no es sorprendente enterarse que hay una materia que se llama Derecho Animal y que se da en la universidad. Hay personas actualmente que sí se sorprenden, otras que no, ya está como admitido. Y eso está bien porque aprendemos que el animal no humano tiene conciencia no solamente de su existencia, sino también del mundo que los rodea. Eso está comprobado científicamente. Así que hay mucho mayor conciencia y bueno, estamos contentas por esa situación. Lo que también me gustaría a mí comunicar es que hay una, en el Facebook tenemos una cuenta que se llama Instituto de Derecho Animal, se pueden acercar, mandar un mensaje por privado, contarnos las situaciones que ellos ven de su vecino, para que nosotras podamos asesorar, ayudar o acompañar en la denuncia penal. Y es un gran mensaje teniendo en cuenta lo que es la situación actual y la cantidad de videos que lamentablemente se viralizan con este tipo de situaciones. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por la invitación.